Hola que tal amigos de la Ruta de Majo, el día de hoy me encuentro en el kilómetro 14 vía La Cordialidad porque estoy en el parque biotemático Megua para vivir un día increíble, así que acompáñenme en esta aventura Ya me encuentro en la parte de la entrada y tiene un costo de $19.000 por adulto y de $18.000 por niño, esto incluyendo todas las actividades del parque Apenas pasas la entrada te vas a encontrar con la estatua en homenaje a Doña Olga quien es la fundadora de este lugar Lastimosamente ya falleció y aquí encontramos diferentes peces y los podemos alimentar, así que vamos a ver Bueno por ahí están llegando, no se ven pero se están comiendo la comida Y bueno ya vamos entrando a la parte de la granja donde nos vamos a encontrar con diferentes especies Yo les cuento que en el parque biotemático Megua alimentamos a las cabras, a las vacas y a los burros con hojas de mango y no con purina como estamos acostumbrados a ver En el recorrido encontramos con cabras, por acá vemos una vaca, los patos que siempre nos están acompañando y también nos encontramos con burros Bueno yo por aquí me encuentro con los conejos y nuestra guía turística Esmeralda nos acaba de sacar un conejito para que lo podamos apreciar Después de salir de la granja entramos a la parte donde se encuentran los animales de vida silvestre como las tortugas que es lo primero que vamos a encontrar Miren aquí, tortugas o más conocidas como morrocoyas Por acá está un mini caimán aguja y la diferencia entre el cocodrilo, la babilla y el caimán es que como se pueden dar cuenta el caimán aguja tiene la boca larga y puntiaguda el cocodrilo la tiene larga y redonda y la babilla la tiene corta y redonda Por aquí me encuentro con Raquel pero yo les cuento que yo no me atreví a cargarla ni a jugar con ella así que las personas que quieran venir a jugar con ella ya saben que en el parque biotemático Megua pueden jugar con Raquel Yo por el momento solamente se las muestro así de leguitos no quiero que me pase nada con la serpiente pero aquí saben que la pueden encontrar aquí está Raquel descansando Bueno, ya les voy a mostrar que este es uno de los paisajes que podemos apreciar aquí en el parque biotemático Megua encontramos diversidad de fauna y también de flora como se pueden dar cuenta Ya vamos a iniciar en la parte del sendero de los sentidos donde vamos a mezclar nuestros sentidos con toda la naturaleza El primer sentido que vamos a relacionar es el sentido de la vista y como se pueden dar cuenta las llantas al inicio son de color blanco y es porque pues las flores de este lugar son blancas y así sucesivamente donde son rosadas, las flores son rosadas donde son rojas, pues obviamente son rojas y así sucesivamente Bueno, por acá me encuentro con el estudio por aquí que muchas personas decimos que es liana porque lo vemos en diferentes películas como Tarzán pero realmente se llama Bejuco hay diferentes tipos está el liso que es este el de cadena acá está abierto, por allá se ve más cerrado y el ondulado de este Bejuco en el interior saca un material para hacer artesanías como las que vemos en Galapa Un aporte muy importante que es el Parque Biotemático Megua es que realizaron este puente con botellas de plástico porque sabemos que esta demora mucho tiempo muchísimos años en degradarse y así este puente pues no se va a degradar y en muchísimos años podemos volver a venir y lo vamos a encontrar ahí Entrado a la parte del tacto vamos a colocar a prueba nuestro sentido y vamos a tocar estos instrumentos este es el lugar donde vamos a colocar a prueba el sentido del oído porque si hacemos mucho silencio vamos a poder apreciar el sonido de la naturaleza bueno aquí vamos a colocar a prueba el séptimo sentido de las mujeres que se supone que es el equilibrio y en este puente tengo que pasar con equilibrio vamos a ver como me va bueno después de varios intentos e incluso de haberme caído el secreto de pasar este puente está en colocar un pie delante del otro ya que si colocamos los pies pues abiertos esto va a hacer que el puente se mueva bueno ya para salir del lugar de los sentidos podemos subir por una cuerda que está ahí o también podemos salir por unas escaleras normales pero yo quiero subir por aquí vamos a ver bueno ya para salir del lugar de los sentidos podemos subir por una cuerda que está ahí o también podemos salir por unas escaleras normales pero yo quiero subir por aquí ¡Suscríbete! Hemos llegado a la parte del vivero donde vamos a encontrar todas las plantas y esta está dividida en varias secciones Por acá encontramos la de llenado, encontramos la de siembra, la de castigo y la de trasplante Hemos llegado a desafío e interacción y ahora voy a hacer un reto y voy a pasar por aquí así que vamos a ver cómo me va ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Y bueno, por acá tenemos la parte del comedor. Aquí pueden venir a degustar de un delicioso almuerzo. Y recuerden que si vienen al Parque Biotermático Megua no olviden preguntar por la guía Esmeralda porque es una atención increíble. Así que ya saben. Oigan, por aquí me encontré con Isaac y él se va a lanzar del tobogán. Así que Isaac, muéstranos cómo nos lanzamos del tobogán. Esta es otra de las actividades que podemos hacer en el Parque Megua. Aquí hay un tobogán en toda la entrada que es súper divertido y atractivo para los niños. ¡Dale, lánzate! Y bueno, amigos, ya nos vemos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Y les extiendo la invitación para que vengan al Parque Biotermático Megua porque es muy divertido para toda la familia. Porque te vas a aprender muchísimo. Y los espero. ¡Chao! 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 Gracias.